Trabajadores de las diferentes fincas de la empresa agropecuaria Lenin en el municipio matancero de Jovellanos intensifican las labores de preparación de tierra para la siembra de papa. Tenemos el compromiso de sembrar 320 hectáreas de papa, todas bajo máquina, y para eso tenemos ya el paquete tecnológico, las semillas y todos los insumos. Existe garantía de maquinaria, combustible y fuerza de trabajo para enfrentar la próxima campaña de papa. Los productores tienen todas las condiciones, tienen la fuerza de trabajo, nosotros tenemos toda la maquinaria e incluso hemos ido a buscar maquinaria en otras áreas, principalmente de Azcuba, para reforzar y aprovechar el tiempo y hacerlo lo más rápido posible. Al unísono la empresa fortalece el programa de siembra de plata nuestra denso bajo máquina con la creación de un banco de yemas. Tenemos la responsabilidad de sembrar en este año 225 hectáreas de frijol de semilla, el maíz de semilla también que se va a utilizar para la próxima campaña. La estrategia para el desarrollo agrícola de la empresa se fundamenta en el aprovechamiento de las áreas cultivables y la explotación efectiva de las máquinas de riego para contribuir así con el programa de autoabastecimiento municipal y la soberanía alimentaria. Desde Matanzas, Elianeta Guasmerino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.